¿A quién le robé yo? ¿A quién le robé? Alguien que me diga quién le robé. Alguien de acá que me diga quién le robé. Alguien de acá que me diga quién le robé. Le robaste todo. ¿A quién le robé, señora? ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¿A quién le robé? Explíqueme, ¿a quién le robé? A mí me robaste, a todos los argentinos le robaste A todos los argentinos le robaste A todos A todos le robaste, claro Si alguien me diga quién le robé No le devoran, no tienen idea Llévenselo, llévenselo Claro Mira, qué pena Uy, se replica No, 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 no